Y ya estamos de regreso en esto que es viernes sociales y estamos hablando de datos curiosos o cosas que parecían inútiles pero realmente son necesarias a ver o a lo mejor no tan necesarias pero si como que buenas a verlas Si no están de más No están de más a ver un poquitito de todo esto y estábamos leyendo aquí nuestra lista y pues a mi me les voy a leer lo siguiente Dice aquí un dato super super curioso que el 16% de las mujeres nacen rubias y el 33% de las mujeres son rubias Y pues bueno es que ya con todo esto de los nuevos looks que queremos agarrar la neta mujeres a nosotras cada que nos agarra la depre el pelo es el que sufre No sé a ustedes hombres a nosotras si nos gusta este vernos distintas cambiar llamarles la atención Cuando están depresivos Bueno si es que o no sé a lo mejor ustedes que me están escuchando este chicos o chicas sabrán que es verdad uno cuando hay un cambio así en la vida que sentimos muy drástico Lo primero que paga es nuestro cabello De verdad de verdad este o o o no lo cortamos o no lo pintamos o no lo arrancamos Dependiendo que es lo que queramos este cambiar ¿no? De en serio eso eso es algo que que está también este avalado por estudios del Conale De verdad ustedes que me estén escuchando les puedo este jurar a ustedes hombres que a su mamá a su novia a su hermana a una muy amiga de ustedes le pueden preguntar Y es verdad que después de haber salido de un episodio así muy dramático en nuestra vida o en la vida de la persona a la que le preguntan Se hicieron algo en el cabello y ya sea un corte, un tinte, un algo Los chinos, los lacios, como sea Y hay muchas mujeres que pues tienen esa como que hacer rubias ¿no? Sí, sí No a todas nos queda No Pero eso es el problema que hay que tener bastante cuidado con los rubios Pero pues si ustedes son de aquellas que dijeron Híjole pues me vale hoy ya este Me acabo de dejar ese desgraciado y quiero verme totalmente diferente Ahí van con el tinte rubio que es uno de los que más se venden Y curiosamente, chicas, fíjense en los pasillos donde venden estos tratamientos y tintes para el cabello Peculiarmente los tintes rubios son más caros que otros tonos Lo pueden notar, eso también es un dato que a lo mejor no muchos habían notado Pero la verdad es que sí son un poco, a lo mejor por centavos, pero sí los rubios son más caros Y en estas temporadas son los tintes que más vuelan Por las épocas navideñas Ajá Que queremos llegar a la fiesta con el nuevo look O que este, o que de plano nada más dijimos Pues a ver, ¿cómo se me ve? ¿no? Para despertar envidias ¿no? Esa idea y esa rubia Pues bueno, no es por burlarme Pero sí hay cosas que no nos quedan Por ejemplo, a mí yo, este, me encanta el cabello negro Pero un negro así, negro casi azulado Me lo he pintado de negro y sé que no me queda No me queda porque aparte de que me veo más ruca, la verdad Este, pues como ustedes podrán ver el tono de mi piel no me favorece Parezco cadáver, la neta Y a mí me encanta mucho el color, este, negro Pero un negro así, este, casi gato ¿no? Sí Pero, pero no, no, no me queda Entonces, pues también como que, pues hay que checar ¿no? Sí No andar pegando sustos por ahí O sus lucesitas ¿no? Las luces, pero no les quedan Sí, y es que aparte, para tener un tinte así como que, que verdaderamente te haya llamado a la atención Y lo quieras tener por una larga temporada Es cuestión de estarlo retocando y el tratamiento y cosas así Pueden ver mi cabeza de espantar pájaros Que llega un momento, me comentaban también que a lo mejor nosotras como mujeres Y hombres también porque realmente en estos tiempos he visto a hombres que, que llegan, este, a estas, ahora le llaman barberías Que de repente se hicieron como, haz de cuenta de franquicias de, de la letra con muchos tachos ¿no? Sí De repente había una en cada esquina Y hay hombres que he visto que llegan a hacerse la base O que llegan, este, a, con, igual con los tintes estos de fantasía He visto cabezas verdes Ahora que, ahora que estuvo, ahora que estuvo de moda, este, el, el, el bromas Le decían por ahí Ah, sí Este, que estuvo de, de moda guasón ¿A cuántos no viste con la cabellera pintada de, de verde? Bueno, es que ya Te entenderás que es, es muy común, ¿no? Y entonces pues también, o yo, o sea, por eso no, no, no me cierro nada más al comentario a las mujeres Porque también hombres se han hecho algo así en su cabello Y sabemos que sí es una lata De repente dices, pues a ver, me lo voy a hacer para verme bien Y resulta todo lo contrario, ¿no? Sí, no, se desgracian Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas que nos hacemos Sí, sí A veces no nos queda tanto Dicen que lo de la moda es lo que te acomoda, ¿no? Sí Y pues bueno, cosas curiosas, pero bueno Otro puntito que tengo aquí La letra J Es la única que no se encuentra en la tabla periódica A ver, H y U No, ¿por qué no? Porque imagina eso va con G Entonces no era eso No, de verdad, yo también estoy así Y dije, ah, no, pues sí es cierto No sé quién fue el ocioso que estuvo viendo qué letra faltaba entre la tabla periódica Pero realmente la J no se encuentra Es dato curioso, pero pues sí Muy, un aplauso a esta persona que se dio a la tarea de ver que Como que le había faltado ahí, este, a la tabla periódica, ¿no? Que de por sí ya era difícil aprenderte cada elemento Y tal, uy, qué horror Pero pues bueno, este a lo mejor dijo, yo no voy a aprender Y se dio cuenta que, pues le faltaba la letra J A lo mejor se le estaba aprendiendo con una canción Y como no había J, no rimaba Pues ándale Que rima con G No, bueno, está Super raro, pero pues bueno, es un dato que Que igual alguien nos podría Este, no sé Si sus amigos son amantes de hablar de De elementos químicos Y todo eso A que, sí, o sea, si ellos muy, muy cerebritos Pueden sacarle esto al tema Que no sabías que la letra J no viene en la tabla periódica ¿Cómo ves? Cheñonho Ay, qué fea soy Pero pues bueno, es que eso realmente no nos habíamos fijado A menos yo nunca tuve la ociosidad de ver si Si falta la J o faltaba que otra Sí, sí Está medio, medio raro Ay, otra cosa que sea Esto sí ya es súper común A lo mejor no nos habíamos puesto a analizar Pero según esto El tabaco es la mayor fuente de investigaciones y estadísticas ¿El tabaco? El tabaco Es de donde sacan más estudios De donde hay más estadísticas Que si murió por tabaco Que si el tabaco esto Que si el tabaco el otro Y es como que ahí están Este, si van a tener alguna próxima evaluación en la escuela Y les están pidiendo hacer un Un, este Una investigación acerca de Pues a lo mejor no les convendría tanto hacerlo del tabaco Porque ya está muy choteado, ¿no? Sí, sí Que a lo mejor y faltan hacer investigaciones, ¿no? Por ejemplo, este Ahora que ya fuman más, este Más jóvenes Que ya venden, este Cigarros ilegalmente Que yo creo que siempre ha sido Pero ha sido siempre como que la droga más accesible, ¿no? Mira, yo cuando tenía 15 años Y podía comprar O sea, que pues ya tenía Ya tenía un buen rato Que es permitido eso Fíjate A mí me pasaba Yo tenía ya alrededor de los 20 y tantos Y todavía me pedían mi creencia No creo que me haya visto muy joven El de la tiendita Yo creo que más bien era como para hacerme la maldad Yo no fumo Yo soy la que va por los cigarros Y ojalá siempre regrese Porque así como está la situación No vaya yo que A salir por los cigarros Y ya no vuelva Ay, sí ¿No? Pero pues bueno Este Pues esto es algo de De los estudios que han hecho Se sabe que Que las enfermedades que te pueden dar a causa de Que daña algunas veces más al fumador pasivo Que al activo Y esto realmente está mal ¿Cuántas veces no hemos visto a personas A mí se me hace algo desagradable Porque no fuma? Habrá quienes Este Fumen Y de repente Yo te digo Que me he subido al transporte A las 5 o 6 de la mañana Y el chofer con su cigarro Y a esa hora Es bastante molesta Pero habrá gente que sea fumadora Y diga Híjole Este Pues se me antojó ¿No? La neta a mí Si a las 5 de la mañana Veo a un tipo comiendo taquitos Yo se los quito A lo mejor A las personas que son fumadoras Si se les antoja A esa hora O a la hora que sea ¿No? Pues yo creo Yo afortunadamente Ya dije fumar Como 6 años ¿Y fumabas bastante? Más o menos Pero Ahora las repercusiones Es de que si Percibo el dolor del cigarro Ajá ¿A poco eso es como consecuencia? Pues yo creo Está raro Es que Es que si Dicen que es de las cosas Más difíciles ¿No? En la Este Bueno Cualquier vicio Es difícil de dejarlo Yo he estado combatiendo El vicio del Refresquito Y me cuesta mucho trabajo Y llega un momento En el que ya el cuerpo Como que Me lo piden ¿No? Ya de repente Estoy con el dolor de cabeza O ya estoy como que Se me bajó la presión Necesito Coca-Cola ¿No? Y son cosas que Que pues A lo mejor El mismo cuerpo O el cerebro ¿No? Es el que te Como que Te sugestiona ¿No? Sí, sí Pero pues Bueno Este Aquí otra cosa También vamos a entrarle A la A lo que es la comida Un poquito El horno de microondas Surgió cuando Un investigador Estudiaba Las microondas Y notó que Esta había derretido El chocolate Que tenía en la bolsa O sea que Otro Otro Este Invento Que fue por accidente Como la mayoría De los inventos Que hay en la actualidad Sí, sí Casi todo fue Un accidente ¿No? Y mira Ahorita voy a buscar Hablando de 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 todas estas cosas Que En esos tiempos Era La tecnología A este A flor de De piel Estaba leyendo yo Eh Una nota En la mañana Que ya este Lanzaron el primer Autovolador ¿A poco? Sí Se las voy a Se las voy a Buscar porque Este Pues esto también Es interesante ¿No? Veíamos súper lejano En el momento En el que los coches Este Volaran y nos sintiéramos Cuals Supersónicos ¿No? Sí Pero sí Pero sí Les voy a Les voy a leer Y ya fue presentado El primer Autovolador Ahorita Ya en el siguiente Bloque Sí les Les prometo Les doy ahí La notita Para que ustedes Este Puedan ver O más bien Saber Que onda con esto Porque la verdad Es que Sé que este es el tráfico Horrible Al rato Vamos a hacerlo Allá arriba Sí No Está Horrible Pero pues Bueno Vámonos Al siguiente Corta Y regresamos A esto Que es Viernes Sociales Viernes Sociales